Tres conciertos animarán las noches de las próximas fiestas de Tarazona. El primero, como ya adelantó en primicia Moncayo Televisión, será el de Pig Noise el jueves 28 de agosto a partir de las 11 y media de la noche en la plaza de Toros Vieja. Pero el ayuntamiento de Tarazona acaba de confirmar las otras dos citas musicales de los anatilanos 2014. Al día siguiente, el viernes 29, será el turno de Mister Quilombo y Pablo López en el marco de la Seren Fiestas, organizado por la emisora y el ayuntamiento de Tarazona. Mientras el sábado día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, se subirá al escenario Soraya Arnelas. La música sigue siendo Uno de los pilares de las fiestas patronales de Tarazona, con estos conciertos que tienen entrada libre y gratuita. Por si fuera poco y como novedad este año, el 27 de agosto desde las 9 de la noche, se celebrará una fiesta de diferentes estilos musicales que organiza Sonora FM junto con el ayuntamiento. Y a las 11 y media de la noche, en la plaza de Toros Vieja, tendrá lugar el primer encuentro folclórico Ciudad de Tarazona, en el que actuarán la Rondalla de los Amigos y el Grupo Estampa Burgalesa. Además, las verbenas volverán a tener un espacio destacado en la programación y se celebrarán todos los días en el escenario de la Virgen del Río, a partir de la una y cuarto de la madrugada. La diversión está garantizada. 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 Me juego, la 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 la